Bienvenidos a Recetas para Siempre MP Hoy tarta de queso al estilo de la Viña de San Sebastián Hola a todos queridos cocinitas Comenzamos esta rica tarta de queso Típica y original de la Viña, del restaurante La Viña de San Sebastián Con muy pocos ingredientes Una tarta tan sencilla y tan fácil de hacer Pero no hay que darle mérito tan rica Ya veréis, vamos a comenzar Tengo por aquí el queso crema a temperatura ambiente Y tengo por aquí los huevos que también saqué hace un par de horas de la nevera Y mirad, pesamos nuestro azúcar A ver... Por aquí, por aquí... 200 gramos Peso la harina Que son 15 gramos Hay que procurar siempre En repostería, sobre todo Llevar la tabla de ingredientes Exacto Y así te saldrá un pastel Perfecto Pesamos La nata Lo voy a dar para adentro 270 Bueno, ya tengo todos los ingredientes pesados Y las cantidades exactas Y tengo por aquí Un molde que voy a utilizar de 20 centímetros También podéis utilizarlo si lo tenéis de 19 Y... No es desmontable Pero bueno, si vosotros lo tenéis desmontable Da igual Porque... Ahora vamos a ponerle Mirad, un papel De horno Que he mojado Y estrujado En agua Y vamos a colocar Este papel ¿Veis? Como está mojadito Pues es muy cómodo De moldear totalmente Dentro de... De nuestro molde Y ya tenemos el horno precalentado A 200 grados Calor arriba y abajo Sin ventilador Porque la tarta La hacemos En 5 minutos Ya veréis En un bol amplio Ponemos El queso crema Y el azúcar Como tengo Este bol Antes al picadura Voy a aprovecharlo Batimos El queso crema Y el azúcar Vamos a abrir A ver A darle un repasito ¿Veis? Bajamos un poco de las paredes Lo que os haya quedado pegado Y adherido Añadimos los huevos Los cuatro para adentro Y batimos ¿Veis? Ya he integrado los huevos No hay que sobre batir Simplemente hasta que veáis Que están ya Los huevos bien integrados Y añadimos La nata Toda para adentro Vamos mezclando Con la misma cuchara Porque la nata Tampoco solo tiene que integrarse Con el resto de ingredientes Y esto se hace rapidito En unos segundos Y añadimos Y añadimos La harina tamizada Voy a mezclar ya con varillas Para no meterle demasiado aire Con la batidora A la mezcla Y me integramos bien La harina Y bueno Y yo es que Todas las tartas de queso Me encantan Con una cucharita De zumo de limón La receta original No lleva zumo de limón Esto si no lo queréis No se lo pongáis Yo es que Todas las tartas de queso Me gustan Con la cucharita de zumo de limón Bueno Y integramos bien Toda esta harina Y todos los ingredientes Restantes Bueno Y al final Le he metido Nada Unos segundos A la batidora Para asegurarme Que no queda Ningún granito De Ninguna bolita De harina Y listo Ya tenemos Nuestra tarta Nuestra crema Preparada Y vertemos En nuestro molde Es una tarta Sencillísima La hacemos En 10 minutos Cocinitas Y tendremos Un resultado Exquisito Ya veréis Damos unos golpecitos Y metemos Al horno Precalentado 200 grados Calor arriba y abajo Sin ventilador Durante 40 minutos No abrimos El horno En ningún momento Para adentro A los 40 minutos Abrimos el horno Y mirad ¿Veis como tiembla? Pues así De negridad Porque creéis Que esté cruda No está cruda Luego cuajará De todas maneras Esta tarta Es muy cremosa Entonces Ahora la metemos Dentro Y la dejamos Con el horno Entreabierto 10 minutos Si a vosotros Nosotros queda El horno así Pues le ponéis Un trapo Para que no se os cierre Y a los 10 minutos Sacamos del horno Y dejamos enfriar Totalmente A temperatura ambiente Después de que lo veamos Después de que lo veamos Que está totalmente frío Lo meteremos En la nevera O en el refrigerador Hasta que esté Más fresquito Pero no Tampoco necesita Demasiado tiempo Esta tarta se puede comer En cuanto esté un poco fría Ya se puede comer También podéis Si os gusta Más cuajada La dejáis De un día para otro O si os gusta Tal como es realmente Esta receta Pues la sacáis Al poco tiempo Para que esté Por dentro Muy cremosa Y ya está Totalmente fría Yo la he tenido De un día para otro Porque me gusta Un poquito más cuajada Tiramos del papel Y la desmoldamos Tiramos de ella Con el papel Ahí Y la ponemos En el molde Perdón En la bandeja Y mirad Que es súper rica Cocinitas Vamos a quitarle El papel Lo que hago Es que lo corto ¿Veis? Y voy tirando de él Con cuidado Voy tirando Y mirad Cocinitas Deliciosa Bueno Y además Es que es una tarta Que se hace Rapidísimo Poco tiempo Y muy rica Bueno Os enseño El corte A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mirad Que jugosa Bueno Que pinta Tiene Bueno Y aquí estamos Salivando ya Venga Vamos a probarla Vamos a probarla A ver Cocinitas Mirad Que delicia A ver A ver A ver Exquisito De verdad Mirad Que cremosa Mirad Un sabor Un sabor a queso La verdad Que el toque De limoncito Que yo le he puesto A mi me gusta Pero si habéis dicho Que eso es totalmente Opcional ¿Vale? Mmm De verdad Que exquisito Mirad Que jugoso Ya os he comentado Que si lo dejáis Más tiempo En la nevera Se pondrá Un poco más denso Como a mí Y si lo dejáis Enfriar Fuera de la nevera Lo metéis Media horillo Así que se Enfríe un poco Se quedará Todavía Más cremoso Pero mirad Que riquísimo Solamente Me queda Decido Que tengáis Un maravilloso Día Y hasta La próxima Receta Chao